¿Por qué no te metes conmigo si sos tan macho, eh? No hay forma de bailar en este lugar. ¿Romero? ¿Luis Romero? Soy Tania Lanara. Bueno, antes era Octavio López. Él es Pedro Nevares. Y ahí está Daniela Méndez. Están muy distintos. Sí. No somos los de la escuela. Todos cambiamos. Vos también cambiaste. No. Sigue siendo el mismo sacado. Me sigue atacando. Bueno, pero ahora no te va a atacar más. Te va a pedir disculpas. ¿No? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.